Vecinos, llegó la hora, es quincena y ¿qué queremos? ¡Ahora! Así es, ustedes busquen precios en tienda, ¿ok? Y ustedes busquen precios en línea. Oigan, ¿no creen que es tiempo de que nos caiga el 20? ¿El qué? ¿De qué hablas? ¿Cómo? ¡Sí! El 5, el 10, el 15, el 20 y el 25 con la promoción de Calimax que está de vuelta. ¡Vamos! Que a ti también te caiga el 20. Cada viernes de quincena, en Calimax te esperamos con precios especiales por toda la tienda. ¡Calimax!